Es que mire, pues el trabajo docente cuando de verdad se realiza con la entrega y con esta dedicación que debe caracterizar a todos los maestros, pues como dicen por ahí, es todo un apostolado. Y mire, esta historia nos la cuenta Saray Mariscal. Desde que estudiaba la primaria, Eduardo Piña, profesor emérito de la Universidad Autónoma de México, descubrió su pasión por las matemáticas, física e historia. Tras 45 años laborando en la UAM, asegura que una de las cosas más importantes en su vida es enseñar temas complejos de la manera más fácil y práctica. Para que las matemáticas sean más sencillas, la única manera es aprenderlas bien, leerlas en los mejores autores, y luego tratar de explicárselas uno mismo hasta que uno entiende bien y luego tratar de decirlo de manera que el estudiante se haga lo más fácil posible para él. Especialmente enseña los temas de mecánica y termodinámica. Ha escrito seis libros, entre ellos, Dinámica de Rotaciones, Dinámica de Fluidos, Termodinámica, Relojes de México, Cacería de Cargas y otros sobre Relatividad. Para él, ser profesor emérito va más allá de tener un nombre. Bueno, hay que durar mucho tiempo y trabajar todo el tiempo para que el país progrese y para que los alumnos aprendan y para que el país tenga el mérito de tener científicos que han encontrado cosas nuevas, que aportan a la humanidad. Es doctor en Ciencias por la Universidad Libre de Bruselas y profesor emérito de la UAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, la Sociedad Mexicana de Física y la Academia Mexicana de Ciencias. Asegura que aún hace falta mucho trabajo por hacer y en uno o dos años espera publicar dos o tres libros más. En las imágenes Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.